¿Qué pasa con el PPP? ¿Qué pasa con el PPP? Confirmó Guillermo Dietrich ante los empresarios que la licitación de esta obra importante, multimillonaria, se va a hacer antes de fin de año. No teníamos fecha, el dato concreto de la reunión de ayer, lo que le dijo Dietrich a los empresarios petroleros que estaban en ese lugar es que se va a llevar a cabo antes de fin de año. Vamos a conocer algunos detalles de esta obra y por qué es tan importante. Son 700 kilómetros de vía, en algunos casos vías nuevas, en otros casos vías que se tienen que reacondicionar porque están destruidas. Ninguna está en uso prácticamente. No, está muy poco en uso. Bahía Blanca-Añelo, para ubicarnos acá en Bahía Blanca, es la denominada vía del noroeste, donde en algún momento iban a venir los famosos vagones de vale. Claro. En el sector de Bahía Blanca, viene por Cerri y es ese sector, las segundas vías saliendo para afuera, las segundas vías. Donde está la lanera. Claro. En Colombia. Ese ramal de vías es la parte de la ciudad que va a ser reacondicionado y que forma parte de estos 700 kilómetros de vías. En total son 780 millones de dólares. Que no los pone el Estado. Que no los pone el Estado, los ponen privados. El Estado es el que desarrolla el proyecto, el que define qué es lo que hay que hacer, los privados ponen la plata y después la recuperan. Tampoco el que la ponen, porque son bondadosos. La recuperan. Está bien. Pero la recuperan con la plata de Vaca Muerta, sería. Con la plata de Vaca Muerta, exactamente. Sí, con impuestos y demás van recuperando ese dinero que ponen, pero no tiene que salir el dinero inicial, la inversión inicial por parte del Estado. Porque no está el dinero. Porque no está, claramente. La duración total de la obra es de cuatro años. Está proyectada en cuatro años y decíamos el dato central es que se licitaría antes del fin de año. Eso fue lo que prometió Dietrich en la reunión de ayer. Cuáles son las ventajas, más allá de que fomenta el desarrollo de Vaca Muerta y la conexión con el puerto de Bahía Blanca, que indirectamente o directamente también se va a desarrollar, porque todas estas obras de infraestructura van a ir acompañadas también por caminos de acceso. Se está pensando en ampliar lo que ya va a ser la autopista que va a pasar por el Cholo, ampliarla también hacia el acceso a puertos para que los camiones no tengan que ingresar por la ciudad y tengan todo un camino por fuera. Pero además, además de trasladar todo lo que tiene que ver con insumos para el desarrollo de Vaca Muerta, que van a llegar al puerto de Bahía, por eso es importante la vía desde Bahía hasta Vaca Muerta y viceversa, también va a servir para el traslado de los frutos del Alto Valle. Y acá también va a tener injerencia en el desarrollo del puerto de Bahía Blanca. Hoy Bahía Blanca no exporta frutas. No, casi todo sale por San Antonio Oeste. Bueno, hay que hablar de costos. Y se reducirían notablemente los costos para los productores trasladarlos por tren. Y el tren no lo lleva a San Antonio, lo trae a Bahía. Seguramente habrá ruido en la provincia de Río Negro por esto, porque les quita su principal mercado, que es el tema de las frutas hacia el exterior. Pero hay una decisión del gobierno de sacar camiones de la ruta. Los frutos del Alto Valle, alimentos balanceados que también se producen en esa zona y todos los productos al por mayor, todo podría trasladarse también por tren. Es decir, las vías no van a ser solo para Vaca Muerta. Está pensado para estas otras cosas, porque de hecho así lo plantea el gobierno. Es una de las ventajas, lo que tiene que ver con el traslado, reducir los costos. 3.000 puestos de trabajo, esto es directo, directo. 3.000 personas que van a trabajar en el desarrollo de las vías. Después todo lo indirecto que puede traer el desarrollo de Vaca Muerta y el desarrollo del puerto de Bahía Blanca con inversiones que pueden llegar más relacionadas con lo que tiene que ver con las petroleras, que también se instalarían en Bahía. Pero eso es aparte, esto es lo que tiene que ver específicamente con la obra en sí del tren norpatagónico. Seguridad en las rutas, y esto lo destaca el Ministerio de Transporte. Por eso digo, la decisión del gobierno de sacar los camiones de la ruta. Ruta, principalmente la Ruta Nacional 22, esta sí la tomamos nosotros acá para ir para aquel sector. La 15 y la 7 son, 151 y la 7 son rutas provinciales, principalmente del sector de General Roca hasta Añelo. La parte del Alto Valle, la parte donde se produce la fruta del Alto Valle, que está cruzada por estas rutas, calcula el gobierno. Estos son datos oficiales que para el 2030 en esas rutas, sin el tren, circularían 626.000 camiones al año. Con el tren se reduciría notablemente la cantidad de camiones en esas rutas. Es la idea que tiene el gobierno, por eso hay que estar atentos. Seguramente va a producir ruido en la provincia de Río Negro, porque San Antonio perdería ventaja completamente contra Bahía Blanca, si el tren trae la fruta a Bahía. Es una discusión que se puede venir en el futuro, pero es parte de lo que proyecta el gobierno nacional y es parte de lo que planteó ayer Dietrich también en esta reunión. Utilizar esa vía, no solo para los insumos de vaca muerta, sino para trasladar otro tipo de productos y bajar la cantidad de camiones que hay en las rutas, por ende bajar los accidentes. Se puede sumar también la ruta 3 en el tramo desde el salitral de la vidriera hasta el acceso a Bahía Blanca, que es caótico habitualmente y que mucho tiene que ver los camiones que trasladan insumos hacia la Patagonia, especialmente hoy por hoy vaca muerta. Muchos se preguntan, ¿vaca muerta es tan grande como dicen, es tan importante como dicen? Bueno, se dio a conocer hace pocas horas el índice del INDEC con respecto a las exportaciones en Argentina y a la balanza comercial. Por primera vez en 20 meses la balanza, mucho tiene que ver con la devaluación y la brutal recesión, pero por primera vez dio positivo, es decir, ingresaron más dólares al país que los que ingresaron. Y en esto, ¿qué tuvo que ver? Vaca muerta. Los 400 millones de dólares que exportó Vaca muerta por primera vez en el semestre pasado hicieron que la balanza comercial al fin diera positivo y es un alivio, tal vez una de las pocas buenas noticias que ha tenido en el ámbito económico el gobierno. El futuro energético del país, o al menos a lo que apunta esta gestión de gobierno, está en Vaca muerta y Bahía Blanca está completamente relacionada, directamente relacionada con Vaca muerta, porque todo lo que entre y salga de Vaca muerta entra y sale por el puerto de Bahía Blanca y por estas vías que se van a hacer. Pero Bahía Blanca va a tener un desarrollo, al menos en este aspecto, relacionado directamente con el desarrollo de Vaca muerta. Gracias Marcos. Hasta luego.